Hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo el hard reset de este Huawei G610 Como pueden ver, voy a destaparlo para que observen bien el modelo Es un Huawei G610 U15 Para hacer el hard reset de este equipo vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar volumen más y power unos instantes hasta que encienda Y apenas encienda Soltamos el botón de encendido y dejamos volumen más presionado hasta que aparezca el menú de recuperación como pueden ver Aquí bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP data factory reset Y seleccionamos con power Ahora bajamos con volumen menos hasta donde dice yes Y seleccionamos con power Esperamos a que haga el proceso Y ahora para tener una mejor limpieza del equipo bajamos con volumen menos hasta donde dice WPKH partition y seleccionamos con power Finalmente reiniciamos el equipo en la primera opción que vemos ahí que dice reboot system now Seleccionamos con power Ahora debemos esperar a que el equipo se reinicie Y al finalizar tendremos nuestro equipo completamente reseteado o restaurado a su modo de fábrica Es importante recordar que antes de hacer este procedimiento se aseguren de que la batería tenga al menos el 50% de la carga Este proceso que estamos haciendo es útil cuando nuestro celular se queda pegado en este logo o cuando se nos olvida el patrón de seguridad O la cuenta de gmail Entonces a través de este procedimiento podemos resetear nuestro equipo y tenerlo como cuando lo compramos En caso de que este procedimiento no funcione para cuando se queda pegado en el logo En este logo que vemos Tengo otro video donde explico como revivir el celular Instalándole otra vez el software completamente Ese video lo dejo en el enlace que ven en la parte superior izquierda Para quienes lo necesiten Muy bien ya hemos llegado a la configuración inicial Aquí seleccionamos nuestro idioma de preferencia Esto lo configuramos más adelante Listo amigos como ven ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado Espero este video les haya servido Nos vemos en un próximo video de Hard Reset ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!